¿Has oído hablar de la gran renuncia? Pues resulta que más de 20 millones de americanos renunciaron sus trabajos en la segunda mitad de 2021. Y no solo ellos, pero esta tendencia se está extendiendo por todo el mundo. ¿Qué está pasando? Bueno, la mayoría de ellos no tuvieron unos nuevos trabajos para asumir. Más que nada querían descansar del trabajo. Entonces, en un nuevo reportaje de 60 minutos, ellos entrevistaron varios expertos de LinkedIn para entender mejor qué está pasando, qué tendencias estadísticas podían compartir. ¿Y qué encontraron? Bueno, como se puede imaginar, algunos sectores como hostelería, atención médica, educación, fueron más impactados por esta tendencia debido a todo lo negativo que pasó durante esta temporada de COVID. Pero ahora, otra vez, se está expandiendo a todos los sectores, todos los niveles profesionales y todas las edades en este mundo occidental. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Parece que la gente, bueno, se están dando cuenta que vivir para trabajar no es una respuesta para toda la vida. Y por todo lo que han sufrido durante el COVID, algunos más que otros, se ve que se están dando cuenta que todas estas cosas que tenían imaginado, todas estas fantasías y todos estos sueños para cumplir, ahora es el momento. Y si ahora no es el momento, entonces ¿cuándo? Esto también coincide con otras tendencias como que mucha gente se está mudando de ciudades grandes a ciudades más pequeños o pueblos más pequeños. ¿Para qué? Para buscar más espacio, más aire libre, más flexibilidad. Y también el hecho de que dos o tres veces más la gente están buscando ahora la opción de trabajar en remoto, que algo que parecía totalmente del otro mundo antes del pandémico. Nosotros lo estamos llamando como una nueva época de autoliderazgo. ¿Y qué significa esto? Bueno, autoliderazgo nosotros definimos como gestionar y desarrollarte con intención, gestionar y desarrollar tu vida con intención, como mejor te sirve y para el bien de todos. Porque vamos a ser reales. No hay mejor forma de encontrar la felicidad, de encontrar el éxito, de contribuir a este mundo de la forma más positiva posible que estar realmente feliz. Vamos a ver, la vida no es perfecta y nunca lo será. Nunca lo será. Pero seguir aguantando, sacrificándote para circunstancias personales o profesionales que no te sirven, no vale para nadie. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿cómo te estás liderando a ti mismo estos días? ¿Qué te sirve y qué no? ¿Cómo te podrías liderar a ti mismo mejor? Y al final, bueno, puedes ver nuestros blogs sobre autoliderazgo para más información. Y si tienes tus propias preguntas y te gustaría explorarlos de una forma muy confidencial y muy tranquila y amena, llámame. Bueno, esto es todo. Feliz temporada y estamos en contacto.